¡Hola! ¿Qué tal gente de XGeek? Y bienvenidos al resumen semanal. Recuerda que puedes comentar en este bloque para poder aparecer al comienzo del video, como el comentario de esta semana. Y entre lo que más destacó esta semana en las redes fue que pudimos ver a Grant Gustin y al resto del cast de The Flash despedirse de esta mítica serie, la cual se emitió por 9 años, y en donde también pudimos ver un video de la última escena que Grant Gustin grabó. Y posteriormente a Grant guardando su traje por última vez. Sin duda un gran personaje, y si bien su serie no supo llevar un buen guión y continuidad, el Barry Allen de Grant es de las mejores adaptaciones de live action que se nos pudo entregar. Vía Hollywood Reporter se confirmó que John Bernthal volverá como Punisher en Daredevil Born Again, y de igual forma confirmó que Deborah Ann Wall y Alden Henson no volverían para esta serie. Se desconoce si Karen Page y Foygie Nelson serían recasteados con nuevos actores, o como tal no aparecerían. También se informó que Charlie Cox y Vincent Donorfeo aparecerán en Echo. Daredevil y Kingpin serán personajes clave en la serie, que establecerá las bases para Daredevil Born Again. Otro que se dio a conocer esa semana fue que vía Deadline se confirmó que Lionel Messi está desarrollando una serie animada junto a Sony. La serie se inspirará en su infancia y mostrará a Messi cuando era niño enfrentando obstáculos mientras viaja a través de un videojuego. Y algo que si bien no sonó mucho, fue algo curioso, pues Nicolas Cage en una entrevista para Variety se le preguntó si le gustaría unirse al UCM, a lo que este respondió al periodista, no necesito estar en el MCU, soy Nick Cage. Tuvimos nuevo póster de La Sirenita. Se informó que el tráiler saldría durante la premicia de los Oscars. Vía Hollywood Reporter se anunció que Amazon ha adquirido Batman Caped Crusader, y la plataforma ha ordenado dos temporadas de la serie animada. También se anunciaron diversas novedades sobre proyectos relacionados a Creed. Comenzando con que Amazon estaría desarrollando un anime basado en Creed, donde Michael B. Jordan sería productor. También se estaría desarrollando un proyecto enfocado en Amara, la hija de Adonis Creed, en Creed. Además de que está en desarrollo un spin-off de Creed centrado en Victor Draco. El proyecto ha sido escrito por Robert Lothan. Se ha planeado convertirlo en serie, pero fuentes indican que la intención es que sea una película. Tuvimos nuevo póster de la serie Love and Death, protagonizada por Elizabeth Olsen, donde interpretará a Candy Montgomery, una ama de casa de Texas, acusada de asesinar brutalmente a su vecina que pasó a la historia como la asesina del hacha. Esta llega a HBO Max este 27 de abril. Y en estrenos para el streaming... Ya puedes disfrutar en Netflix de You, temporada 4, parte 2. Al final de la primera parte, Joe Goldberg, quien ha adoptado la nueva identidad del profesor Jonathan Moore, descubre que Reese ha sido el autor de los distintos crímenes sucedidos dentro de la clase alta de Londres. Además, se sabe que su ex esposa Love Queen tendrá una aparición en esta entrega, aunque no se ha confirmado que siga viva. Entonces, ¿qué le espera al protagonista? Te da las posibilidades segundas. Hola, Joe. Y para las salas de los cines... Ya puedes disfrutar en tu cine favorito de 65. Esta película nos cuenta que después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills, interpretado por Adam Draver, descubre rápidamente que realmente está parado en la Tierra hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única supervivienta, Koa, deberán abrir ese camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir. Oh, finalmente. ¿Estás listo? Para los amantes del terror, ya puedes ver en tu cine preferido, Scream 6. Esta nos cuenta que tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar un nuevo comienzo a sus vidas en Nueva York, sin imaginarse que se encontrarían con el mismo Ghostface. Y por la parte del gaming, Discord llega a PlayStation 5. En caso de que no lo vieran, con la nueva actualización de PlayStation 5, la popular plataforma de comunicación para gamers se integra como una nueva opción para hablar con tus amigos. De por sí, no es la app dentro de la consola, sino que debes ajustarlo desde el PC o celular para empezarlo a usar. Para unirte a un canal de voz, tanto en PC como celular, saldrá una opción para unirse a través de la PlayStation 5, conectada a tu cuenta de Discord. Al unirte, se te notificará en la consola que estás dentro y podrás controlar el volumen y la llamada desde la consola. Espero que este video te haya encantado y no olvides suscribirte para no perderte nada relacionado con el mundo geek. Y si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nuestros links estarán abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Barbz, de XGeek, y nos vemos en la siguiente. No olviden darle like y suscribirse. Aquí andamos.